Vamos a hacer contacto con el test 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Buscándose uno de la buena y el pector atento cuidando la puerta No se mueven toneladas pero si no hay trampas puede haber las ratas Que vienen con todo que quieren el queso, quieren lo que brilla y tal vez se desprecio Por eso con el antibalas me duermo, solo me relajo con uno de estos Un blan pa'l relax, un blan pa' quemar Que su humo tranquiliza y la mente pone a volar Un blan pa'l relax, un blan pa' quemar Que su humo tranquiliza, saludos a otro que ando con Y puro NASA, porque nosotros andamos siempre arriba Casi el ocho rolado pa' andar bien tumbado grabat Y bongazo me detiene el tiempo, me lleva al espacio A cuando me acuerdo andamos patinando Las rocas bajitas acaben malandros Nosotros adentro fumando y fumando 9, 40 y 12, 6, 1, señores Solo son calibres y no fueran nombres Y Dios me protege y el karma aparentemente no comprende Que estoy muy despierto, culpable la verde Un blan pa'l relax, un blan pa' quemar Que su humo tranquiliza y la mente pone a volar Un blan pa'l relax, un blan pa' quemar Que su humo tranquiliza, saludos a otro que ando con Y que se oiga ese requinto ofender Un blan pa'l relax, 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 un blan pa'